Reitero, para mí era una clara situación para ser expulsado el hombre del equipo que termina cometiendo la falta, reitero, de rentista sobre el jugador de Bellavista. Va a venir el tiro libre por parte del papá, le va a pegar a esta bola a Ignacio Ricolini. Va a venir el 8 con el disparo, va colocando la barrera por parte de Bernatene. Son cuatro los hombres a disparar. ¿Se ven cuatro los hombres? Sí, que están charlando para disparar. Quedan definitivamente dos y son cuatro que colocan la barrera Bernatene. Se sumó un quinto que el autorado fue porque uno de los que estaba conversando para rematar el arco se colocó en el medio de la barrera. Va a venir el disparo por parte de Bellavista, le va a pegar seguramente Ignacio Ricolini. También lo ve a Bustín Varane. Es un disparo difícil para colocar sobre el paro izquierdo de Bernatene por encima de la barrera. Va a venir el centro por parte de Bellavista, disparo al arco, veremos. Va a Nicolini, le prende finalmente al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Bellavista, Ignacio Ricolini. Los pelotos se terminó desviando la barrera. Engañó el arquero Bernatene. Y los pelotos se terminan colocando contra la red para que de esta manera el papá le encuentre la apertura en el marcador. A la mano de Nacho Ricolini a los 20 minutos. Bellavista lo está ganando. No sé, era un gol importante para ilusionarse, para quedarse tranquilos pensando en la tabla del descenso con las ganas de continuar en el profesionalismo. En el próximo año, Bellavista busca la recuperación. Busca la recuperación en el torneo. Siempre de la mano de su principal figura. El papa y dueño señor del equipo papal. Hablo del que le reza el hincha de Bellavista, Ignacio Ricolini. De Tiro Libre encuentra el primero Bellavista 1, Rettista 0. Sport 890 más. Mucho más.